Aquí se confirmaron las boletas que vino de Santo Domingo, donde esta Asamblea Municipal confirmó cada una de las boletas que vino, tanto de los distritos como del municipio de Maho. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, en Jagón Maho, presidida por Modesto Torres, en el municipio de Maho por Valés Rodríguez, en Amina por Gabriel Santana y en Guatapaná por Pedro Bernal. La Asamblea aprobó la boleta municipal, tanto la boleta del municipio de Maho como la boleta de los demás distritos. ¿Y la colocamos como regidora? Como vicealcaldesa, el candidato alcalde, el doctor Dalí Rodríguez, la licenciada de Polanco, que se soy yo, la licenciada de Vicente. Muchas gracias. Bueno, primeramente queremos darle gracias a Dios y a nuestra familia, a todas las personas que confían en nosotros y que pudieron dar un voto de confianza en las encuestas de nosotros electos como candidatos, oficiales del PRM y la Alianza Reforma. Se celebró una asamblea para conocer las diferentes boletas, tanto la municipal como la de los distritos, con una presencia de un 68%, de un 74% de los miembros autorizados para ello. Es decir, que todo fue aprobado con absoluta normalidad, no el menor incidente. Y ahora, no sé, las cosas que nosotros celebramos, porque así es que esperábamos que el trancorriera de la campaña. Sí, esta fue una asamblea extraordinaria convocada para aprobar o desaprobar las candidaturas que venían, que estaban consensuadas ya en los distritos municipales y en el municipio de Majo. Los distritos municipales quedó compuestas por Pedro Bernal, como vocal por Guatapanal, Gabriel Santana, como vocal por Amina, Modesto Torres, vocal por Jalbón Majo, y Odalí Rodríguez, alcalde por aquí, por el municipio de Majo. Y fue aprobada ya la modesta que fue concesada, fue el traía de Paribas, que fue un acuerdo que hicieron con el partido de Jolmita, donde había el alcalde, el director y la subdirectora era el partido de Jolmita, ya lo cumplieron con todos y yo respeto eso, porque el acuerdo a nivel nacional hay que respetarlo. Muy bien, feliz y contento de poder servirle a mis comunidades.